La página web del Semanario Universidad fue renovada a inicios del mes de mayo. Una nueva imagen y diversas mejoras están disponibles en línea para los lectores. Tenemos más interactividad, hay más posibilidad de incluir contenidos multimedia, se cambian las estructuras, se cambian las tipografías, es una página web más fácil de leer, es una página web más fácil de navegar, se adapta mejor a los dispositivos móviles, que eso es muy importante porque mucho del público del Semanario Unweb ahora ingresa desde dispositivos móviles, nos va a permitir presentar mejor las galerías, mejor los videos, audios, entonces es como un producto más completo para lo que se necesita en este momento. En el proceso de creación de la nueva página web participaron varias personas dentro y fuera del Semanario desde finales del año pasado cuando se inició el proceso. Es interesante porque fue un proceso muy colaborativo, el desarrollo como tal lo hicieron Alfredo Gago, que es un conductor externo que tenemos, y Carlos Méndez, que es un editor informático, yo de cierto modo ayudé a esta parte como de traducir los diferentes elementos demográficos, el diseño, el periodístico, las pautas editoriales las tenían Javier Córdoba, nuestro editor web, Ernesto Rivera y Mauricio Rivera, los directores en los diferentes puntos del sitio, y el diseño gráfico lo hizo un agente que se llama Tupandú, que es un estudio de diseño gráfico, entonces el reto era meter todos esos elementos en un solo sitio. Usted puede observar los cambios del sitio ingresando en la página web semanarioniversidad.ucr.cr